Nada, terco de San Bernabé, siéntese, aguas, échenle la mano por ahí, caporales, échenle la mano, por ahí si lo lograran levantar, con una riata nada más así puesta para este lado, jalándole su mano derecha, para que el toro se pueda levantar, ahí lo tenemos, ahí está, pégase, mi terco de San Bernabé. ¡Ajá, señores caporales! Ahí aguantándole la carrerita, el toro no quiso mucho en el reparo, pero adornándole por ahí la jugada. ¡Ajá, señores caporales! ¡Ajá, señores caporales! ¡Ajá, señores caporales! ¡Ánimo, ánimo! ¡A ver si lograras acomodarle ese lazo cabecero! Ya parece que por ahí entró una mano, cuidado, el toro anda enredado, a ver quién es el que le pone el lazo cabecero. ¡Ajá, señores caporales! ¡Ajá, señores caporales! ¡Vá ¡Suscríbete al canal!